Si me banean mi cuenta, dejo de jugar oficialmente con Terestrike, aquí lo digo. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. Suspensión competitiva finalizada. Tu suspensión ha finalizado. Las siguientes suspensiones podrían ser muchísimo más duraderas. El muchísimo lo ha metido para incrementar el fondo del mensaje. Motivo de la suspensión. Causaste demasiado daño a tus compañeros de equipo al principio de la ronda. ¡Falso! Bueno, a ver, es verdad, pero es como si a mí me denuncian por la calle por haber metido un guantazo a una persona. Pero, sin embargo, es que esa persona previamente te había dado dos hostias. No tiene lógica. Porque resulta que mi motivo de la suspensión fue literalmente el siguiente. Causé demasiado daño a mis compañeros de equipo al principio de la ronda por usar hats. Yo eso no lo leo. No, yo no lo leo. Y diréis, no te creo, póker. Dentro, puto clip. No. What are you doing, you? You are fucking cheating, man. What the fuck? You think that is funny? Or what the fuck? Fuck you, bastard. Fuck you. ¡SUSTA! Ahí está. Pues ya está. Que nada, que... Pues que vengo de tomarme un café. Estoy recién levantado. Estoy un poquito eufórico incluso. Pero tengo miedo. ¡Bienvenidos a nuevo vídeo. Volvemos con los hackers en primera persona. La serie sigue sin nombre. Yo ya lo sé. Sé que me habéis propuesto millones de nombres. Pero lo importante es que a pesar de que no tiene nombre, sigue en pie Seguís viéndolo en el... sí Qué de puta madre Lo que quiere decir que este episodio está gracias a todo el apoyo que tuvo el anterior Jugando con un hacker de 10 años que fui baneado de la partida por reventarle la cabeza La verdad, no sabe cosas como son Así que chicos, si queréis que la serie continúe Y queréis seguir viendo a Alberto o Poker Sufrir, gritar, llorar, enfadarse Y seguramente cruzarme el día ya de buena mañana Este vídeo tiene que tener las primeras 24 horas más de 15.000 me gusta Y todo el mundo suscrito al canal Esos son los deberes vuestros Ahora tocan los míos Vamos a ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy Hago mi promesa aquí Lo primero de todo es que si en la primera partida me toca un hacker en la primera... Me van a acabar baneando Iba a decir que no me iban a banear Pero me van a banear Me van a banear Da igual el mapa, si al fin y al cabo lo importante e interesante está al otro lado de la pantalla O sea, ahora mismo es muy posible que haya 7 rusos en su casa Tal que así Esperando a que eso haga Plim, chiquín, 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 chiquín Son los segundos de tiempo de aceptar Y estará ahí con la carpeta de los hacks así de grande Con un menú de la hostia Donde puede ir activando y desactivando a su antojo Mientras yo estoy pensando en ese hijo de la gran Hostia lo que se viene Eh, Pidi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me vas a acompañar en esta bonita trayectoria Donde seguramente acabemos calvos? Obviamente, papito ¿Queréis que un día pruebe a abrir cajas en esta cuenta nueva? Puede ser de locos ¡Qué cara! ¡Qué cara! Si es que se nota que estoy recién levantado Yo sé que va a llegar un día en el que Por A o por B diré Dejo la serie Chicos, ha sido un placer estar con vosotros Compartir con vosotros todos estos momentos Pero yo de verdad que paso Primera partida Mapa de train ¿Nos habrá metido con su cabliat? ¿Qué hace? Hostia, el bot va cargado A ver, los nombres Anti-Diaxi A ver, mi compañero de dónde es Esto es lo más problemático de todo No se ha proporcionado información Solo tiene un nombre Vale, está guay De Sam's YouTube Vamos a ver quién es este No tiene tampoco más información También tiene un par de nombres Bueno, no está mal No tiene sentido, eh Wow ¿Pero te has visto la mocha que le he metido, tío? No, no Se va a rayar Anti-Diaxi Anti-Diaxi Ha abandonado Tío Y yo me chupo los dedos Deja de usar hacks, bro Me está jodgando de hacker Me está jodgando de hacker Report Nice, bro Me dice Mira, 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 mira Eh Eh ¡Oh! ¡Ah! Cree que llevo hacks El tío Cree que llevo hacks Te estoy reportando Tú sigue Hostia, que empieza la partida Me parto Esto va a ser un dos contra uno Tengo un bot Venga, sigo usando hacks No es tu colega Hostia, que partida más rara Y sí, sí Que empieza Vaya Esto va a estar complicado, eh Una partida Vamos Dice Ok Ok I'm hacking Yo apuesto algo A que me acaban Reportando Esta cuenta Como hacker Sin haber usado hacks Si me banean mi cuenta Dejo de jugar Oficialmente Con Terestrike Aquí lo digo Ahí va el bot Nosotros aprovechamos La buena labor del bot Yo me lo tomo con calma Con calma Pero mira como ella lo menea Mueves Te vi Te vi Weon Guacho Vamos Flying Repórtame lo que quieras Puto Claro que sí Uf Acaba de flipar Increíble Lol Bueno te digo No me lo creo ni Pero te crees algo Por ser hacker Me parto los huevos Tío Me está juzgando de hacks Pero otro puto rollo Lo lamentable Es que Pienses Que llevo Hacks Solo eres otro pringado Del mundo Que tiene que ser hacker Porque es malo Está aquí Pero si es que he escuchado La mina O sea La flash Te la vas a comer No sé si he matado No tengo ni puta idea De donde está Tío Tío Parece mentira Vamos a ver Voy a hablar con esta persona Una pregunta Cuando te toca Contra un hacker De verdad ¿Qué ves? Porque vamos Nosotros en esta serie Ya hemos visto hackers De verdad De los buenos De los de mocha instantánea ¿Sabes? A mí me encanta Me encanta este juego Me encanta también Ver los rangos bajos Pero Esto se convierte En un problema Cuando una persona Que no lleva mucho tiempo jugando Le mete contra una persona Que sí que lleva bastante tiempo Se nota tajo Entre el rango de nivel No te entiendo eso Eh Me acaba de dar Una mocha Y las mochas Te lo digo por experiencia Bueno Vamos a ver Si podemos plantar la bomba Pero si es que es obvio Me va a juzgar ahora también Por chetos ¿Lo ves? Eso se nota tajo Joder Reporta Y ya está Pensaba Que se notaría menos Eres nivel 2 Si se nota mucho Vale Tú ves YouTube Si YouTube era influencer Yo también Seamos amigos Como te llamas En YouTube Esta es segunda cuenta Con esta veo los hackers que hay Vaya Yo también Se ha cargado Ese tío va cargado Luego me agregas y hablamos Vamos a intentar hacer la puga El otro va cargado O sea El Lickety Ok Como ahora Te agrego Y hablamos Vamos a ver La opinión personal De una persona Que supuestamente Es Una smurf Y Se ha creado esta cuenta Porque es influencer Y así ve los hacks O sea Básicamente lo que estoy haciendo yo El Lickety Va cargado Va cargado Va cargado Estoy matando a un hacker Va cargado Tu colega Si que Va cargado Del tirón Su colega Si que va cargado Bueno Habéis escuchado la escalera ¿No? Y lo fallo todo Ojo al bot Ojo al bot Me pillo todo Vale A ver A ver Voy a agregar al Sam Este Añadir como amigo Tu cuenta No compra los requisitos Ahora miro Si va cargado Bueno Si ya te lo estoy diciendo Yo Chavales Estamos jugando Contra un tío Que va cargado O sea Yo esto Lo afirmo Y confirmo Lleva peonza Tío Lleva peonza La habéis visto Hace cosas muy raras Hace cosas muy raras Si si tío Dios mío Va cargadísimo Si que va cargado Pues claro Pues claro DCT es otro rollo DCT es otro rollo Porque tengo un bot Y está jodida la cosa A ver si el aim no me falla Es que no falla tío Pero Voy a ganar a un puto hacker tío Venga Me parto los huevos Acabo de puto ganar a un hacker A un puto hacker Ojo Malísimo él GG Te invito Vamos a hablar con él A ver su opinión Me ha estado juzgando de hacker Toda la partida Ha estado diciendo Que su compañero Para nada llevaba chetos Que yo era el hacker Y me ha reportado Bastantes veces Supuestamente Por utilizar hacks O sea Es como todo lo opuesto A lo que yo buscaba en la serie Se me juzga a mí de hacks Cuando estoy jugando Contra un hacker Es como Que de puta madre tío A ver vamos a invitarlo Como se llamaba Se llamaba The Sam Youtube Hostia Vamos a ver Que es lo que dice Hola Es que no se si me oye Por este micro Este no me conoce Me encanta Que a ver Una pregunta Que porque me ha reportado A ver se nota bastante A mi compañero Bueno mi compañero Lo he enviado ya Que se lo miren A ti no te lo miren O sea Se nota bastante Que llevas un poco Y mi compañero Al final se ha puesto Los Que se nota De donde estabas O sea Que a mi se me notaba Bastante Que llevaba chetos Si Hace un poco Se me ha notado A la hora De los disparos Y a mi compañero Se le ha notado Cuando Cuando nos he tocado A nosotros Terror Sabía perfectamente Donde estabas De Zaragoza Que escúchame Tu eres de Zaragoza ¿Verdad? Si Como lo sabes Por el co Por el co El co del final Tengo familia en Zaragoza Eh una cosa Espera Tu me has dicho Que eras influencer Y youtuber Si Yo soy influencer Aquí en Zaragoza ¿Cuántos seguidores tienes? Aquí El Instagram Mira Yo lo tengo todo en Instagram El YouTube Ya últimamente Lo uso mucho menos Porque estoy más en Instagram Ahora Otra vez El Instagram Ya tengo casi Los 2800 Llegando ya para Yendo para los 3000 ya Hostia que guay Y ¿Tú sigues YouTube? ¿Y qué? Si Sigues a YouTubers Si Si que sigo a YouTubers Eh ¿De Counter? ¿Conoces alguna? Stax Black Tricky Vale Los de TGD ¿No? Si ¿Y no sigues a nadie más? Bueno Sigo a Baitarifa Algunas veces Ah Conozco al Counter Algunos Que suerte ¿Y no sigues al Poker? Si Al Poker Lo seguí hace tiempo Al Poker Yo sigo siguiendo Pero no lo veo ¿Y eso por qué? No sé No me No sé No me entretiene mucho A mí tampoco tío Es que es un hijo de puta Me gusta más el Stax Que entretiene más Claro Pues nada Que yo soy Poker Si Si no Me estoy poniendo rojo De la vergüenza ajena Que estoy sintiendo Ahora mismo O sea Estoy pasando vergüenza Por él Pues ¿Cómo quieres que te lo demuestre? Con lo que sea Que sepas Definitivamente Que eres Poker ¿Mi bot no te parece La de Poker? Espérate que me leo Hostia Ha sido buenísimo Lo de Veo a Stax Porque me entretiene Más que Poker O sea Eso es la hostia Eso en el fondo Es una apuñalada En el corazón ¡Guau! No la tendría Vale ¿Cómo te llamas en Instagram? Bueno Venga Ok Un hola En la última foto Sí En la última foto O por el DM O lo que sea Y ya está Nada Lo tienes en la última foto Ya lo tienes Me parto la polla Y ahora es cuando Voy a hablar con él Y va a decir ¿Por qué me ha reportado Por llevar chetas? Vale Muy bien Pues ya está Demostrado ¿Y por qué tienes esta cuenta? Pues tengo esta cuenta Por exactamente Lo mismo que has dicho tú De que te metes Con una cuenta secundaria Para pillar hackers Yo no llevo hacks Y me ha reportado Por llevar hacks Se te ha cortado He escuchado He escuchado soldado nivel 3 No te oigo bro O sea Lo hemos perdido Amigos Se te ha cortado O sea He escuchado solo lo de Me meto en una partida Soldado nivel 3 Claro Entro todo el rato A los perfiles de la gente Y todo el rato estoy mirando Soldado nivel 2 Nivel 3 Y todos son mochas Para los primeros Sí pero O sea Una cosa es que sean mochas Y otra cosa es que lleven hacks Yo esta cuenta Mira Escúchame Escúchame Es que esto Esto va a venir muy bien Yo esta cuenta Me la he creado Para jugar contra hackers Y ver lo que se siente Siendo una persona Que no tiene el prime Como jugador experimentado De este juego Que más o menos Me defiendo jugando O sea Soy más o menos bueno Puedo dar buenas mochas Pero obviamente No utilizo hacks Entonces Lo que a mi si que me sabe muy mal Es que gente Que no diferencia Entre hacker Y no hacker Reporte por hacks O sea A ti te ha tocado Contra un hacker Bien Vale Y Vale Y no te parece Que hay una gran diferencia Entre un hacker y yo Conociéndome Claro Conociéndome Ahí esta el problema Conociéndome Hay una gran diferencia Pero sin conocerme Llevo hacks Bueno pues nada Sam Ha sido un placer Lo unico que te pido Es que reportes a la gente Cuando de verdad llevan hacks O sea Es que no esta bien Porque al final El Overwatch Se peta de gente Que no llevan chetos O sea Este juego esta en la mierda Por gente que Utiliza hacks Pero es que de verdad Hay que saber diferenciar Hay que saber diferenciar De puta madre Pero me he ganado un suscriptor Vámonos Bueno pues nada Sam Un placer bro Un saludito Sam Me has caído bien Me ha gustado mucho Jugar contra ti Ok bro Vio a Zaragoza Y el Pilar Y el Ebro Y todo macho Gracias Venga un abrazote Adiós El problema de lo que está pasando Con esta cuenta Es algo que yo jamás pensé Que podía llegar a pasar Dentro de ContraExtra Y es que crearse una cuenta Desde cero Para jugar contra hackers Y que te encuentres Que joder Tu nivel Obviamente Obviamente Es mucho mejor Que la gente que empieza a jugar Como das mochas Ya eres un hacker Como los oyes Y haces prefire Ya eres un hacker Como te escondes de ellos Te mueves bien Y despillas la espalda Ya eres un hacker Sin embargo En esta partida Yo he sido juzgado Y reportado Por utilizar hacks En casi todas las rondas Por lo que me ha dicho Y después El que llevaba hacks Era su compañero de equipo Es verdad Y doy fe De que ContraExtrake En niveles bajos En rangos bajos Está en la mierda Está lleno de hackers Se ve todos los días Y lo estamos viendo En esta serie Pero también Por el lado opuesto Está todo el mundo Que joder Una persona se crea A su cuenta Como yo Para joder a los hackers Y me encuentro con esto Lo único que os puedo pedir Es que todo el mundo Que reporte a hackers Reporte con cierta Lógica Reporte con cierta O sea Que te den una mocha No quiere decir Que lleve chetos Que te den una mocha Random No quiere decir Que lleven chetos Que te den una mocha A través de una pared No quiere decir Que lleven chetos Lo que llevan chetos Es lo que hacen Eso Todas las rondas Es lo que tenéis Que diferenciar De verdad O sea Es una locura La cantidad de hackers Que hay Y es una locura En esta serie De cuatro episodios Que llevamos En tres partidas Ha habido hackers En una En la primera Que nos tocó Contra un hacker Era del equipo enemigo En la segunda Me tocó Contra un hacker Y mi compañero Era hacker Y en esta tercera Nos mete contra un hacker Pero es que lo mejor de todo De cuatro partidas Tres son hackers Pues en dos En dos Me han juzgado De llevar hacks Ya está Me parece un vídeo Bastante bueno Para abrir un poquito La mente De lo que es Counter Strike Los que veis los vídeos Por diversión Esto Este vídeo Es una joyita Es una joyita De verdad Es una joyita Porque Es el claro ejemplo De lo que Está pasando En Counter Strike Estáis tan acostumbrados A jugar contra hackers Que el que te mete una mocha Hacks Reportado Que bien te lo pasas Ja 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 Lo dicho Si queréis nuevo episodio De hackers Va a ser un poquito complicado Porque A mi jugar contra hackers Bueno Me entretiene Me divierte Pero es como a vosotros Cuando os toca una vez Decís hijo de puta Como mola Ja ja Cuando lleváis dos Ya decís Oh tía Es lo mismo Cuando lleváis tres Cuatro Diez Veinte Acaba siendo lo mismo Yo voy a seguir con la serie Siempre y cuando tenga el apoyo Que siempre pido 15.000 me gusta Primeras 24 horas Y todo el mundo Que vea el vídeo Suscrito Para el nuevo episodio Nos vemos Me voy super feliz de este vídeo Porque hemos sacado Algo de provecho Y no es que sea Algo genérico Es simplemente Lo que está ocurriendo En Counter Strike El que es una smurf Es hacker Ya está Adiós Adiós Adiós